Aún no hay fijada fecha, pero habrá que esperar a que se celebre un pleno en el que se dé constancia de la baja del alcalde Gonzalo Lago y se solicite a la Junta Electoral Central el nuevo acta para que la nueva concejal María Lucía Pérez tome posesión como tal. Tras recibir dicho acta, se complementarán las 25 concejalías que tiene el consistorio talaverano. Después de este proceso, se procederá a la elección del nuevo alcalde a través de las votaciones de los diferentes grupos políticos con representación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Talaverano. Nosotros, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha y desde el Partido Popular Provincial y desde el Partido Popular de Talavera de la Reina, mostramos nuestro total apoyo a la decisión que ha tomado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de proponer a Jaime Ramos como próximo alcalde de Talavera de la Reina en sustitución de nuestro querido alcalde Gonzalo Lago. Jaime Ramos y el equipo de Gonzalo Lago con los concejales del equipo de gobierno a la cabeza saben que cuentan con el apoyo, el trabajo y desde luego la confianza de todos y cada uno de los miembros del Partido Popular a nivel regional, a nivel provincial y a nivel local. De esta forma, la portavoz del Partido Popular en la región, Carmen Ríolobos, despejaba las dudas, haciendo público de manera oficial la decisión adoptada con carácter urgente el pasado sábado 16 por los concejales del equipo de gobierno del consistorio Talaverano junto con el secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!